El señor lo ves, mi nueva cometa, Tate. Mira el directo de Twitch. Bueno, 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 bueno. El generador, el generador, el generador, el generador. El generador es lo de Vero, mira Twitch, mira Twitch. ¿Sabes que Twitch no tengo pillado? O sea, no lo instalé, la aplicación. Pero te puedes meter igual. ¿Por dónde? Pones Twitch y miras igual. A ver, vamos a ver. Ahí va, ¿qué es lo que haces más por ahí? Coño. ¿Tienes algo que vender antes de Iván, antes de nada? Yo, no, la verdad es que no. Vale. Si quieres te ayudo, si tienes que vender. No, 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 ya lo vendimos todos. Ya es mi cometa. Es mi nuevo juguete volado. Es mi cometa. Tercera. Ahí, perfecto. Es mi cometa. Es mi cometa. Es mi cometa. ¿Quieres ver cómo se mueve? Mira, ¿quiere ver cómo se mueve? Ahora verás. Mira con esto. Es mi cometa. Es mi cometa. Es mi cometa. Mira, mira. Es que la movió. Es que la movió. Es que la movió. La movió como quiera. En serio, no lo vestéis. No, que no lo veo. Qué guay. Soy el único que la vea. Que la vea. Mira, mira. Es mi cometa, tú. Es un realista total, tío. Pero que no seas capaz de darle. Que se mueve demasiado. Yo no veo nada. Vaya, chico. Ahora, 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 ahora. Mira, mira, mira. Wow. Vamos, vamos. Hostia, que me pega. Que me pega. ¿Cómo que te pegan? Que me pega. Que casi me pega. A ver, si yo cojo y hago esto. Me pongo aquí. Y me subo. ¿Me da la hostia o no? Verás. Se ha quedado parada. Es mi cometa. Estoy esperando. Estoy esperando dónde está él. ¿Es ahí? Sí, sí. Lo atraviesas. Viste un tiro y vas a besarlo. Espera. Me parece si parece del coche, tío. Si parece del mismo coche. ¡La has hecho sangre! La has hecho... ¿Qué cojones? Sí. Ay no. ¿Qué son los agujeros? Mira. La has hecho una cara sonri... Una cara triste. La has parado con tu cabeza. ¿Nada? Verás. Ya. Un coche borrado. Nada. Ha jugado a fútbol con él. ¡Dios, tú, 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 tú! ¿Qué? ¡Venga por la leche, creador! ¡CREADOR! No, ya lo sé. He jugado a fútbol con él. Me llevo a Tails con él. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Voy... ¡MIMA, MIMA! ¡MIMA! Hiperfacio. Tengo un plan, tengo un plan. ¿Te acuerdas de Tails? Eh, qué cojones. Eh... No, no funciona, no funciona. No funciona. No funciona. Eso es según tu cámara. Pero... Y la... ¡UAH! Pero... Y la mía. Dios a valer. No, no funciona. No. No. Mi nuevo coche. Tú me empujas que yo lo supeo. Hasta luego. Venga. Que te vaya bien. Niyauuu. Niyauuu. Ahí va. De longitud. ¿Qué pasa si pongo un helicóptero? Mmm... Que a lo mejor... Se te bugue más y a lo mejor le saqué las aspas. A lo mejor me supero el juego. Como el Pedro. Eh, eh. Como el Pedro. Se superó el juego. Se superó el juego. Se superó el juego a base de meter el... El vigilante en la tienda de armas. ¿Por qué aquí dice que le vaya? ¿Eh? No preguntes. Tú solamente disfruta. De lo que podrás ver. Yo no veo nada. Definitivamente no veo nada. ¿Tú no ves nada, Iván? Yo aquí no veo nada. ¿Y tú, Iván? ¡Wow! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Me ha atacado mi propia... Me ha atacado... Lo ha despiado de su rumbo, tú. Me ha atacado mi propia cometa. Me ha atacado mi propia cometa. A ver, a ver. A ver. Eso no es nada. No es nada. Mira. Mira, mira, Iván. Este, este, este. Mira, mira este, Iván. Este creador sí que es un logro puro ya. Ahí va. Ahí va. Y el coche también. Bueno, el coche se ha incluido. ¡Wow! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué ha pasado ahí, tú? ¡Niàuu! ¡Niàuuu! ¡Niàuu! ¡Eh! ¡Jajaja! ¿Lo has venido tú, tu puta? ¡Uff! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Que me tiene el cabrón! Hasta el fin, putu! ¡Uy va! ¿Que va? ¡Llévame hasta el infinito y más allá, Taze! ¡Uff! ¡Oy va! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Hola! Tú no ves ninguno volar, Iván, ahí va. ¿Cómo? ¿Eh? ¿No? ¿Ara? Yo tampoco. Los quería atropellar con el este. Nada, ya ni respawnean, tú. Ya ni respawnean. Ah, mira ahí. Yo no veo ninguna. Yo no veo desaparecer. Yo directamente no veo ninguna. Yo veo desaparecer. No veo ninguna. Yo no veo ninguna. Se iban... Estás bien. Necesitas dormir. Mira. Que te creo, pero es que no veo ninguna. Te creemos, pero no veo ninguna. Ahí está. Me cago en... Peloto tú. Pum pum. Nada, nada. Pum pum. Yo lo que no veo, ¿sabes? Estás bien. Me has dormido bien. Nada, ¿hacemos entonces lo del remolcador o no? Dale, venga. No. Venga, vamos. Vamos al trabajo. Te lo han traído ahí. No, me voy a ir para allá. Para que me lo traigan para allá. Allí. Vamonos. Es que... Es que al chaval que me hizo el logo le iba a pedir que me hiciese un logo con mi personaje de GTA, pero el chaval no me... Solamente tiene unos niños pillados o cambiando alguna cosa. Algo uno, ¿ah? Vale. No te vi. A ver, te gasos. Te me he equivocado. Es que te han acostumbrado a llamar el Ester. Para esa zona de la poli. Hola, Pegasus Lifestyle Management, ¿cómo puedo ayudarte? Al Ester ya está. Vale, lo tengo aquí. Donde queríamos ir. El único que sirve para algo es Ester. Es el que están por molestar. No, bueno. Bueno, bueno. No, no. No, el asistente te da una cosa buena. Tú puedes sacarlo. Mi amigo, mi amigo también. El atacador. Mi amigo con un atacador. Y la dama, Lester y el asistente. Y ya está. El asistente te puede sacar de los vehículos del depósito. Sí, pero todo el mundo pasa de ella, realmente. ¿Cómo? El asistente. A ver. Yo cuando me acuerdo la uso. Pero es que solamente dejar sus acuerdos con seguro. Estás fuera y no te deja... O sea, te dice que te jodan. Así inmóblemente. ¿Dónde estás? En la terminal. Vale. Aquí. Ah, espérate. Me están pegando a tiro encima, ¿sabes? Ah, vale. Pues vamos para allá. Me están pegando a tiro estos tontos. No me jodas, que se te ha prendido el juego esto. Ya la llevamos. No, para nada, para nada. Por suya. Por suyo. Tengo que ir aquecer el barco. Es que yo llegué a liarlo. A ver. Desde los 4 o 5 años que tenemos todo nuestro. Madre, tía. Cuatro. Eh... ¿está el barco vivo o no? No. Joder, macho. Es que es dejarte 3 minutos y la liar solo. Me cago en ti. No, pero es que en verdad es culpa de esto, ¿sabes? Me ha salido la mierda esta roja, ¿sabes? Me la he empezado a pegar tiros. Pero ¿por qué apuntas ahí todo el rato? ¿Quien dispara a este que está más cerca? Cabeza piña. Que ni dirijese a este señor solamente, que dirijese solamente que uno del grupo tuviese el revancador, a Rein, el que la lía más. No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer. ¿Qué has hecho? No, no, sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Bueno, aquí va uno de Maribu de la corre, tú. A la corre, haz tus ocho kilómetros de ahí. Sin comentarios, espérate, Iván. Sin putos comentarios, no quiero decir nada. Ahí está, tú muerto. Yo soy tú muerto. ¿Y eso? ¿Y a tú? Estaba tranquilamente pegado, tío. Un camión de chatarra sin chatarra, muy bien. Lo mejor del mundo. Bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no. Dos, dos, tres. Muy bien. Hasta el 3, eh. Chan, chan. Chan, 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 chan. Achatarra, hijos de puta. Dale, 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 chingando, muy bien, espérate, me estoy pegando a uno más acá, espera que no lo tengo, eh, hay uno, hay otro, hay más adelante, cuidado con el puntado, que no me fío, si, está disparando a otro y sin querer, a ver, menos mal que la he fallado todas, huev, cojones, tututututut, 빨ado, 차 amigos, como aguantan estos pavos, eh, un montón, si, arreglo, señalos, carlac, ahí está, no se ha conseguido el piz, tí, muerto y por aquí uno coño se ha acudido mal la culpa es de esto me estaban disparando los disparos y el buzard que se ha medio estropeado dentro de los barcos está bien meter el buzard bueno a ver dejar el buzard al lado no, dentro del barco lo he metido bueno, Ray, tenemos un camión dentro del carro si, pero sabes que es lo bueno que lo tengo que volver a pedir y me tengo que alejar bien para ti maldito remolcador estúpido defectuoso sube hola, estás llegando a la gestión de la vida de Pegasus ¿como puedo ayudar? gracias madame, estoy esperando por ti en nuestro barco más cercano ya está, la han traído en el mismo sitio no, pero confinar sino que no se puede salir de lo blanca ya está cocinado tal cual sino que no se puede salir de lo blanca y ya está solo eso tal cual pero si, es más de lo mismo que a este ritmo ya vamos a hacer confinamiento de España ya lo sigo haciendo mira, mira, lo que me llevo eh salvo que esté en un sitio malo podemos eh trincar ya los los camiones ves tú ¿está ya? si, ya lo he pedido no, no te lo digo que se ha parecido a joder si, ya lo he pedido a lo mejor muerto, pero vamos de ahí oh, oh shit vale si, si, que pasas si, que pasas espérate, pongo un momento ahí está buf, yo creo que está perfecto, eh ya está, perfecto, está perfecto perfecto bueno si hubiese sido no, 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 no me voy a poner, me voy a poner adios ya no sé que salió pa'lante y descarga parece que ahora reculó mamita a ver si mi personaje no es tan gilipollas y salta adecuadamente a ver espera no paso, no paso, no paso no, no, no no paso no paso reculó, reculó Ok, no, 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 no. Vale. Ah, ahí está, perfecto. Perfecto. Tranquilo. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. ¡Que hueca! A volcar, a volcar, a volcar. A volcar, a volcar. He volcado esto todo. Tis, Tis. ¿Cómo salgo de aquí ahora? Tis, ¿cómo salgo ahora de aquí? Eh, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? He salido, he salido, he salido. Se ha volcado del todo, tío. ¿Y lo salió? Se ha volcado del todo, tío. ¿Pero qué? El Iván va a morir, ahogado tú. Hay que rescatarle. No, 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 está en la superficie. Pero aquí ha volcado que ha dado la vuelta, tú. Vale, ya sabemos que vehículos grandes... Olvídate, no metemos ninguno. Olvídate. Camiones, nada. Bueno, verás. El tiburón, me ataca el tiburón. Toma. Toma. Le ha ayudado, le ha ayudado. Vale. Es lo que nos pasó última vez. Que metimos ahí el camión y se mugló la hostia. ¿No te acuerdas? El barro. Sí, bueno, esta vez está volcado. Pero lo que se dice volcar, ¿sabes? Me voy a bajar, te voy a pegar un tiro. Ay. Al lado, que vuelva. Payaso. Payaso. Voy a venir otra vez el remolcador. Que esta vez voy a meter un autobús. De mal en peor. Ahora me mire una... ¿Qué haces ese pavo pegándome tiros, tú? Ese pavo. Venga, hombre. Me ha bajado al canto. Me venía pegando un tiro. La pistoteis. Sí, 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 sí. Con la cara. En plan, soy pro. Soy pro soldado, ¿sabes? Soy pro... pro chalo. Hola, esto es Pegasus Lifestyle Management. ¿Cómo puedo ayudar? Gracias, madame. Tu hermosa héroe es ahora listo para ti en nuestro barro más cercano. Y yo este camión. ¿Ya tienes ahí el... el remolcador? Sí. Pues ves tú. Se ha volcado de tal manera... Es tan surrealista, tú. Es que cuando lo veo volcado digo yo... Espérate, ¿qué co... qué pasa? ¿Tú ya se quejas tonto o qué le pasa? ¿A ese pavo qué le pasa? En la cara. Eh, 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 eh. ¿Ese pavo, tío? A mí, a mí, a mí, a mí. Me cago en... Si nunca nos atacaron y nunca nos atacan los payasos. No, hombre, a cagar. Me cago en tus muertos. ¿Qué cojones, tío? Ese pavo que le pasa en la cara, tú. ¡Muertos, tío! ¡Tú, tú! ¿Quién me ha robado el camión? ¿Payasos? ¿Quién me ha robado el camión? ¡De gracia! Vamos a enterar. Van a tragar la gasolina, cabrón. Vale, lo tienes allí. Voy yo primero, eh. Voy yo primero. Eh, creo que esto... Vaya. Nada. Esto... Esto... Bueno... Haciendo y saliva... Lo voy... Lo puedo pasar. Vale, esto no derrapa. Espérate. 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 ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No! Vale, he pasado, he pasado. Salud. Vale, vale. Voy para allá. Vale. Espérate. Voy a intentar meterlo. ¡De lado! Vale. Vale. Ya voy yo. No llegas. Teis, teis, teis. Ya que sí, que sí, que sí, que sí. Voy, voy, voy. Eh... No, para atrás sí. Vale, mira, mi... Ahí va. Vale, perfecto. Si soy capaz, lo voy a llevar hasta atrás del todo. Si no... ¿Dónde estás tú? Ya, 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 ya. Estoy viendo otro fatídico final. Que no, que no, que no. Estas son otras dos cosas muy distintas En el juego Venga, dale ¡No, frena! Vale, vale No sé lo que es eso Tengo un plan, tengo un plan, manténlo, manténlo No tengo un plan ¡Sí, con la automíster, con la automíster! ¡Claro! ¡Con la automíster! No A ver si consigo Se nos va Se nos va abajo Vamos a por otro Voy a ir para otro muelle Me he parado otro muelle Subes, Iván Ahí está ¡Ahí está! ¡Para, bro! ¡Para, bro! ¡No, no, no! ¡Está aguanta! ¡Está aguanta! ¡Échalo, Iván! ¡Échalo, échalo! ¡Échalo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Esperadme, esperadme! ¡Que vuelca! ¡Que vuelca! ¡Que vuelca! ¡Que vuelca! ¡Esperadme! ¡No lo he recuperado, no lo he recuperado! ¡No lo he recuperado! ¡No lo he recuperado! ¡No lo he recuperado! ¡Ah! ¡Tres! ¡Mira lo que he visto ahí! No Eso No, 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 no Creo, creo que no Sí, sí, sí Yo lo veo ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes pensado? ¿Veterlos aquí? Sí, me llevan No, tío, no, no, no No, no, a ver, tú llevas un muelle Y nosotros cogemos aparatos con estos dos Eticotteros y los vamos soltando dentro Vale, pues me voy Los cargo ops Yo me voy para otro lado Voy para otro lado Para la otra debe, ¿dónde la otra debe estéis? Sí, aquí en el cielo, no sé Bueno, si consigo, claro Iván antes ha dado la vuelta el remontado y ha volcado Absurdamente Es muy absurda, aquí están las escaleras Vale, yo cojo este cargo ops y Iván coge el otro Quien diga que no se puede volcar ese trasto inútil Miente, vuelca igual Es que nunca he hecho estos experimentos Si nunca he experimentado el cómo ver volcar un trasto inútil Es que nunca jugó este juego Queís las cajas y estas se pueden coger No, no ¿Qué cajas? Eh, depende, hay contenedores que sí Pero, por ejemplo, los contenedores esos que se abren Ray, que te dije Vale Sí, hay flash. Sí, cógelo. Estoy cogiendo trastos por ahí. Y yo voy a meterlo por aquí. Señor, necesito su camión. Señor, mi... Venga, vale. Hay una pavitis que partan, pero ya tienes que tener 10 minutos. No, ya, señor. Espero. ¿Te imaginasteis que te llevo un contenedor? Me lo creo perfectamente. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Espérate, kilomitos más padre. Tira y va. Me he dejado por otro. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Espérate, espérate. Vamos a llevar mercancía ilegal. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Dios! Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Vale, vale. Espérate. Para, para, para. Aquí tengo falta que es una whatsapp. A mí. Espérate. Lo volcó, lo volcó. Lo volcó, lo volcó. Joder, vamos. Acabo de ver a teis. Acabo de ver a teis. Naufragio. 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 Y... Ya, no. Ha muerto. Ha muerto. Payaso. Mamá de que lo he parido. Mamá de que lo he parido. Mamá de que lo he parido. Eso lo vuelca enseguida, tío. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es decir? ¿Tú? 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 Eh, Ray, otra vez. Míralo. Es que al final, al final, al final, al final me voy a tener como los mercadores. Ah, te digo así, claro. Nada, nada que tengo pensado. Llevar contenedores, contenedores, al... No sé si ahora. Al yate. Al yate. Al yate. Yo lo veo, yo lo veo. Busca un contenedor, Ivan. Vale. Eh, yo voy a por otro... Yo voy a por otro... Yo voy a por otro cargo obstate. Eh... Prometiste decir que... Donde son, eh. No son los... No, el equipo propio. De aquí salen como 200. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Lo veo, cogerlo. Yo voy a ahora. Me cago. Hostia. Ah, que me he hecho contenedor. Yuuu. ¿Aquí ya te lo llevamos? Lo voy a por otro vez. Primera, porque ya. Ehhh... Como diré. Me lo llevo. A ver, macho, que pensas todos los de Merryweather, tío. He morido ya, conyo. Yo voy a seguir al rival. Coño, hostia. Vale, yo tengo aquí un cargo. Voy para allá. Que sepas que mi trato no durará mucho. Vale. Se ha de quedar uno vigilando los contenedores. Sí, allí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Igualmente Rai, si ves que no llegas, copi de altura, tírate y ves pa' aquí. ¿Dónde están esos contenidos? Ahí, en el puerto. Hay un montón. Ah, vale, 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 vale. Estos, 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 estos. Bueno, sí, es verdad. Un problema que te quedes tú. Vamos, vamos a salir ya. ¿Cómo es? Ahí está, vamos. Tengo un montón de fallos en este picote. Buah, esto, esto no me lo esperaba tú. Eh, 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 en el jacuzzi, Iván. Tiene jacuzzi. Vaya. Sí. Voy para allá. Al mío, al mío, al mío, al mío. Está aquí al lado. No sé qué es lo más extraño que he hecho hoy. Si esto o lo, o buscar el remolcado. No, 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 no. Es que, es que, es que. Ya, 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 ya. Y mi, y mi, y mi, y mi, y mi cometa. Mi cometa. Cuando se coge en el puto contenedor. De repente. El barco se fue de, de la popa, pa' abajo. Y la popa, pa' arriba. Y yo ya lo digo. Vamos. Se está bañando el contenedor. Se está bañando el contenedor. Se está bañando el contenedor. Teis. Se está bañando el contenedor. Sí, sí. Porque mi, esto estaba ya chafado. A ver si lo dejo más o menos. No. No, no, no. Ha muerto. Ha muerto. Veja por otro, veja por otro. Aquí, Teis. Aquí. Por aquí cerca lo puedes dejar. Donde quieras. No, 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 no. Qué retardo. Qué retardo. Qué retardo. Qué retardo tuvo. Qué retardo tuvo. Qué retardo tuvo. Hostia. Me estoy bañando con mi amigo el contenedor, tío. Las personas normales. Yo bañándome con personas normales. Trae. Contenedores. Yo creo que el contenedor, tío. Trae. Contenedores. Yo me baño con un puto contenedor, tío. Y mi amigo el contenedor. No, no, de que lo parió. Es que ha sido buenísimo, tío. Mi amigo el contenedor. Qué pasa, tío. Si estoy aquí con mi amigo el contenedor en un nuevo videoclip. Mi amigo el contenedor, tío. Ahí, ahí, ahí. Mira que te cagas. O si no, mejor de la otra manera. Lo malo es que no se puede coger lo grandes. Lo grandes como se coge. Eso sí, a la hostia. Bueno, sí, a... Espérate, espérate. Esto, esto, esto... Habla con sujas pequeñas como sea. Son coer. Si, me paree el contenedor. Él se lo口 al nuestro bolón. Son las que sebuen. Estulfirás en el otro Once nochmal. Todos se pueden abrir una conclusión. mejores preguntas. Tú, se esperaron, Since thatencia, te descansar. lo65. ru ¿Qué es esto de los contenedores? Solo a mí se me ocurren estas gilipolleces, tío. Pero lo que molaría, tenés, es que me tienen un barco militar de estos. ¿Sabes que se puede avanzar en los de guerra? Ahora, me baño con mi amigo el contenedor. ¿Qué pasa con el contenedor? Me tengo una pulazada, tenés. ¡Bah! Ya, un portaaviones se tira para adelante, que sea la hostia, la hostia también. Hostia, sí, ¿verdad? El portaaviones es el de el caza, tío. Ya. Despacito, despacito. Bájelo, puto. Haz señas, haz señas, haz señas como los contro... los contro... los contro... Ahí va, así se me cae encima. ¡No, que lo perdemos! ¡No, contenedor! Es que soy malísimos, tío, metiendo contenedores. Es que soy malísimos, tío. Es que soy malísimos. Ya va, ya va el tercero. Ya va el tercero, que tiráis el mar. Nos vamos a quedar sin contenedores. Dejadlo por ahí. ¿Dónde qué partéis? No importa que sea aquí. Ahí mismo. Ahí. No, no, no. Que se cae mi amigo el contenedor, tío. No, no se cae, no se cae, no se cae. Te voy a dar con la tomicel. ¡No! Bueno, o debajo, o debajo, desde la ancha. Ahí, ahí, ahí. Uf, tengo miedo. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, contenedor. Eh, 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 de, de... Reaprovisión. ¡No, no, no! ¡Eba, que me he tirado, que me he tirado! Mi amigo el contenedor, tío. ¡Buena, chico! ¡Buena, chico! ¡Buena, chico! Me ponen a faltar en el medio de la secundaria. Es una aplicación. Ole, la niña bonita. Ole. Lo he metido mejor, lo he metido mejor. Únete. Únete, únete. Puta madre. Nada, me dio el comentador. Ahora en casa como consigo un cargo. Es fácil. Donde lo has conseguido, aparece. Mira el que me ha puesto la mierda esta de... ¿Cómo se hizo? ¿Qué ha cogido? Error de aplicación, sí. No, no, no. Lo ha puesto el prélogo. Mierda. Bueno, a mí mi cargobo se ha jodido, Turjo. Que es a punto de estar perdida por otro. Si tenemos cargobo, ¿veis? Realmente. Pues ya está. Eh, y contenedores de basura también me podéis meter, si queréis. También funciona. Ah, es verdad. ¿Qué coño? Contenedores de basura. Ya también en el yate. En un jacuzzi. ¡Muy bien! Contenedor de basura. Con un montón de gente en un jacuzzi. Y un contenedor de basura en el centro. Buah, lo que hago. Se veía la polla. Es la polla, tú. Toma, que hostia me he pegado. Vale, voy a presencia de ir para allá. Yo me baño con personas normales, yo voy a otro nivel más. Yo voy a otro nivel, yo me baño con contenedores, tío. ¿Cuántos contenedores? ¿Habéis tirado tres contenedores? ¿Sabes? En el bar. ¿Cómo que tenés uno, bueno, dos? No, el Iván ha tirado dos, y tú uno. Bueno. A ver, usted, ¿de qué está ya? No ha hecho puta conexión, de verdad. ¿Qué es la conexión? ¿Lo que tiene? ¿Que tiene conexión? Te le da a cosas de que te desvindes y me parece que vuelva a conectar a internet. ¿Y qué va a haber estudiado? De internet. Haber estudiado de mi wifi. No sé, la gente, ¿sabes? Pasea en su yate, presume ver... Yo meto contenedores, tío. A ver, Ray, en vez de decir que yo tengo que meto contenedores, no. Yo reaprovisiono mi yate. Exacto. Reaprovisiono mi reacte. Mejor de que hay que ser. ¿Cómo viene esto? O sea, realmente, ahora, si cambias el yate de sitio, ¿me llevo también el contenedor o cómo va eso? No, no creo. No creo. O se quedan por ahí flotando. Yo he hecho más que se quedan flotando. Pero... No creo que sí. En el de Ray, no, porque si no se van. Hay que probar. En el de Ray. Hay que hacer experimentos, tú. Eh, nuevos experimentos con un contenedor. Buah. Bueno, estas paridas las hacía en Play 3, ¿sabes? En Play 4, no sé si es que las hago peores. Buah, no sé si te acuerdas, Ray. No sé si te acuerdas, tú, que el Cargobob se podía posar en el agua. ¿Se podía qué? Posar en el agua. No. Nunca. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Nunca? ¿Cómo que no? Eh... Yo en el campanero le hice. Pues coño. Sinceramente, ¿qué le hice? Dejad por donde puedas, ¿teis? Pues... Aquí, 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 aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, ¿sabes? A ver... ¿Poco a poco? Poco a poco. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¡Uy! ¡Dios! No se cae. Se cae, se cae. Se cae, se cae. Me cago en. Ahí tú tienes un Cargobob. Sí, pero es que desaparecerá, por mucho que lo pida yo. A ver, te puedo pedir yo por Pegasus que lo dejan ahí, espérate. Deja que me acerquen. Trae un contenedor de basura, tú, que me vas a quemar. Bueno, espérate, Iván, te dejo mi Cargobob y yo cojo el de Pegasus, espérate. Deja que llegue ahí. Ya van cuatro contenedores que van tirados al mar. ¿Dónde me lo dejan? Ah, vale, está ahí. A ver, ¿dónde lo dejan? Helicóptero... Cargobob. Ah, no. En el aeropuerto, espérate, que me acerco yo. Ah, vale. No, para qué. Vale, en vez de picarme el pelo, me pica el cuerpo, tío. Es que esto es flipante, ya. Vale, a ver esto, ya. No te acerques. Coge un contenedor de caiga por ahí. ¿Veis? De basura. Ven, Iván. ¡Oh! ¡Oh, oh, es verdad! Espérate. Iván, no va, ¿cómo que es esto? Mira, vas a ver lo que te quiero decir. Espérate. Como se puede coger, esto lo cogemos tú. Coge el mío. ¿Las plataformas? Para, 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 para. ¿Veis esto que es de aquí, Iván? Eso es de aquí. Creo que se puede coger. Esto. Yo ya trabamos. Uy. Vale. No se puede. No, vamos a por el contenedor de basura. Vente. ¡Vamos! Yo voy a por el contenedor. No, vente, 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 vente. Yo sé donde hay varios. Vente, vente, vente. Está en un lado del perro. Antiguamente había una catapulta. ¡Vamos! ¿Qué haces? Nada, nada, nada. ¿Qué haces? Mentira. ¿Cómo quieres que yo, alguien tan buena persona como yo, mate a personas? Vente, vente. ¡No! ¡No! Oye, oye. Eh... Aquí. Justo aquí. Vale, aquí hay... Vale, mira, aquí te encontré dos. Aquí van. Voy a coger yo uno y después las dos. Vale, aquí. Los del bug. Ugo. Sí. O sea, los de la catapulta, o sea, que nos enseñó... No sé qué les había enseñado esta catapulta. Bueno, esto... Espérate, espérate. Espérate. Los que se podía coger eran los azules. Eran unos de color... Verdoso. Vale, este a mí no me deja cogerlos. Por pronto no me deja cogerlos. Nada, lo verdoso no deja. Ay, el creador, el creador, el verdoso. Cógelo, y clólo para acá. Espera, espera, espera. Lo llevo, lo llevo. ¿Y no? Llévalo. Llévalo, llévalo. Vámonos. Lo llevo. Llévalo. Llevamos energía, tú. ¿Qué? Vamos a... Me cago, eh. Poco a poco. Espérate, espérate. Llega a ser un perro. Llega a ser un perro. Llega a ser un perro. Baja poco a poco. Baja poco a poco. Ahí va. Llega a ser un perro. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Entregado. Entregado. Ahí va. Toma. Ninguna... Nadie me supe. Se ha quedado pegado con un Spiderman. El mío. Sí. Vale, voy a por otro. Voy a por otro. Guau. Ray, ese es mío. A ver. A ver, de quién sea, pero da igual. El mío lo he entregado. Ha volado. Y también ha volado. Entonces, aquí solamente ve uno. Pues el otro, ni idea. Bueno, Ray, se te ha acabado la rebaja, eh. Ahí va. El otro está arriba. A ver, voy a ver. Supongo. Vámonos. Bueno, si yo no veo a nadie aquí arriba. No veo ninguno. No sé, da igual. Espérate, que voy a llevar otro. A lo mejor de la velocidad se ha desaparecido. Mimo. ¡Desaparecen! No traigáis más. Desaparecen. Muy bien, ¿desaparecen qué dices? Sí, sí, que desaparecen, desaparecen. ¿Qué dices? Que sí que desaparecen. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, traer coches, traer coches. Ahí va. ¿Cómo? ¡Vamos! Madre mía, ya, ya, hostia, ¿no? Sí. Voy a llevar coches, venga. Mejor coches, porque desaparecen. No sé qué les pasa. Pero esos... ¿Qué son? Ah, los contenedores azules. Hostia. No, lo otro desaparece. Ah, los contenedores. Sí. Ah, joder, pero traemos contenedores, hostia. Los contenedores también. Pues mira, ahí van trae todos los contenedores. Y yo, coches. Yo pensaba, yo, da igual. O sea, los jugadores me han traído. Me han traído flojo. No sé qué ha pasado, pero desapareció. Los otros. Por ejemplo... ¿Qué coches puedo...? Es el uno de la calle. Ya, sí, sí. Quiero buscar uno que no esté por las paradas. En este lugar. Eh, uy... Este no me da tanto. Laica, veo contra... ¿Ya se oyó matando a gente, cara? No. Que lo hice. Tiene policía. ¿Por qué? WTF. Baja poco a poco Pero no se engancha Ahora Joder hermano, me ha costado engancharlo ¡Se engancha ahí! ¡Se engancha ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Oh, clavao! Espérate que mando Sí, sí, este sigue aquí El otro no Llevo un ruido Mira, hay una gancha, la voy a intentar Cógela, cógela No, 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 sí, o sea, porque está parada Porque no trajo A ver, entrega aérea Soy el chatarero, tío Ahí va ¡Perfecto! Bueno, vamos, ahora tengo Con un juguete que hay que entretenerme por aquí Aquí tengo medio generador Eh, poco se habla del atleta que ha hecho Sí, sí, poco se habla Que casi lo tiras al mar ¡Es que hay una persona que me has traído aquí! Una persona, tío Tú Que la has secuestrado Una persona que está cojonada No da igual Toma ¿Dónde estás invitado? ¿Y tu catera va a ser mía? Ha muerto El que has traído Le he matado ¿Verdad por qué? No sé ¡Eh! 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 ¡Desaparecen los contenedores! ¡Desaparecen los contenedores! No respiro No respiro de esa fiesta Tú, tío Mis contenedores Mi amigo contenedor Me había llamado Benito Camela ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Yo voy a llamar con el contenedor ¡Yu! Nada, que ha ido al aguano Me ha dicho ¡Ah, no! ¡Que está aquí! ¡Hostia, hostia, hostia! Mi coche es peligroso Me da un miedo Me da un miedo Ese yate A mí mismo No, Benito Venite y jugamos con el yate No, espérate No hay nada que pueda explotar en este yate No Lo engancha, pero no ¿Cómo vas a llevarlo con el pastel, animal? Ven, ven, ven Que jugamos con las cosas que hay ¡Mi cabrón! ¡Macho, levanta, coño! Ven, ven, vente Y aterriza a este Y jugamos con los cosas que hay ¡Ay, no! ¡Venga, viva, vente! ¡Dios, Dios! ¡Llevanta, levanta, levanta, levanta! ¡Buah, la puesta, eh! ¡Puta madre! ¡Miau! Ahí está Abarca por ahí, abarca por ahí Sí Verás Ahí trae una lancha El otro, tú No, algo, veo ¿Qué te pasao? No, pero Ah, sí ¿Qué trae? ¡Submarino, va! ¡Qué cojones! Lo he dejado bien ¿Y este es submarino? Ahí, 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 ahí va bien Ahí va bien Puto animal De bellota Me ha tirado Me ha tirado ¡Mátalo, métalo! Ahí va bien, ahí va bien Perfecto, muy bien Ahora, después de todo Espera, que voy a Voy a hacer submarinista, tú Ah, que me lo quita el otro Eres un cochino ¿Qué ves por ahí? Veo Espera, espera, espera ¿Te hago algo? ¿Te he hecho una ida? No No me has hecho ninguna ida Que encima Encima no te puedo hacer nada ¿En serio? ¿Disframe? ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué puto susto me he pegado! ¡Joder! Casi me he levantado de la silla Me he pegado un puto susto Te lo juro No te hago nada ¡Qué susto me he pegado, tú! ¡Estoy dentro del barco! ¡Estoy dentro del barco! ¡Hola, Teis! ¡Que no me vuelvas! ¡Estoy dentro del barco! No, si bien nos contréis ahí Sí, uno Sí, sí Teis, entra por detrás Ves por detrás Y te podrás meter donde me he metido yo A ver Digo No te hago nada No te hago nada ¡Pum! La madre que me parió ¿No ha cruzado el camión del centro de operación? ¿No se puede coger? No Eh... ¿El remolque sí? ¿El remolque? El remolque, el remolque El remolque creo que... El remolque sí El camión sí Pero el remolque Creo que cuesta un huevo traerlo Y creo que no sirve levantado Apoya en la barra, a ver Lo voy a pedir, lo voy a pedir Teis No me veo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Teis ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo que...? Vente conmigo, teis ¿Cómo que haces? No puedo entrar Qué torpe eres, macho Mira Subes por las escaleras Vente Y ahora Aprietas el triángulo Y tarde o temprano te hará una cosa rara El mío va corriendo Ahí va O métete en la barra El mío va caminando tranquilo Tú, lo está empujando ¿Eh? Vamos ahí Y ya está Ya está A ver, yo me he metido Métete en la barra Ah, vale Espate Ya salte No estoy ¿Estás en la barra? Sí Ah, salte Perfecto ¿Dónde estás? Hola Yo estoy aquí Mira Se me ve algo de cabeza, tío Oye, mirad a ver si aponte nada está ahí Sí, sigue Sí, sigue, sigue, sigue Aquí se me ve nada y menos, tío No, el repugio no se puede No, el repugio no se puede ¿Cómo están los bajos de mi barco, te veis? Hostia, el contenedor, tú ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Iván? Una cosa No quiero preguntarlo Eh, pues no te podía matar, ¿sabes? Aquí dentro Luego lo gracioso Es que luego Coge y explota Y me he quedado con caer O sea Me he pegado un susto, tú Te lo juro Normal Eh, aquí mi yate O sea, mi yate de Rey, quiero decir Pero puedes hacerlo Que no puedo ir Me he caído Buena Rey Voy, espérate Espera, pero ya lo haces Vale 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 Eso es mu... Buah Hasta el coche ha reventado Nada, nada, nada Cosas que pasan Es que... Mira Rey, es que esto es putamente absurdo Mira Es... Dime Es que... ¿Qué es esto? Hola, Té Es putamente absurdo, tío Yo creo que esto lo ve la gente en una pública y se asustan Y se queda con cada astronauta Seguro ¿Y estos tíos qué hacen? Por lo mismo cuando me vieron metiendo coches en el Amunatio Me vieron aún a ayudarme ¿En serio? Sí, hijo de, ¿por qué no lo sabes? Why not Juego Tú, Iván, vente Espera, es que ya he traído la pesca Tienes mucho, pero nos han informado de que... Tu vehículo ha sido robado Jeje Bueno... Bueno, Rey Mima Estoy como muy pegado Ya en este, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Probado una cosa Animal Hay que probar a la esposa a ustedes ¿Qué? Voy Bueno, lo tomé un sumito Ahí está ¿En qué parte de...? ¿En qué parte de...? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, nada, aquí, aquí ¿Aquí? ¿De dónde te lo llevas? Eso no lo... Uf, 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 uf Que pesa mucho, que pesa mucho Aquí, aquí, aquí Aunque sea antiguamente, me da igual Entre las dos telas ¡Suéltalo! Ay, mira, qué manco héroe A ver, te lo vuelvo a almacenar No lo vuelvo a almacenar Después de haberlo tirado, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿dónde lo llevo? Hostia Se ha puesto de pie Se ha puesto de pie No, está en ello Ahora podemos pasar por debajo Y sentarnos Ah, pues no Ole, mi mamá, salto tú ¿Se puede hacer balcón in tú? ¿En serio? A ver Hombre, ¿te tiras desde el agua? ¿Desde el borde? ¡Guau! Pero es que a veces, animal No, no sale No me ha salido ¡Pfff! Voy, va Se va a caer para el otro lado, tú ¡Uy! ¿Te hemos cambiado de lado, tú? ¿Te hemos cambiado de lado? ¡Dios! Un túnel, tú ¡Uy, no! ¡Buñu! ¡Buñu! ¡Adiós! ¡Bua, sufeo tú! ¡Casi la pongo de pie! ¡Jajajajajajaja! Por favor, llevo Esto pesa mucho Pfff ¡Pfff! Hola, Rick ¿Y otra vez? Bueno, tío Lo estás cambiando ahí De la lado con otro ¿Qué sí? ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Por qué no cambiéis? ¿Que lo vais a tirar? Que no, que nosotros controlamos. ¿Qué es eso? Vale, ahí va. ¡Se buguea! ¡Se buguea el contenedor! Tranquilo, el contenedor, estoy contigo. ¡Suéltalo! Ahí, ahí van. ¡Animal! ¡Ahí, ahí! ¡Suéltalo! ¡Perfecto! Increíble. Increíble, titán. Ahí va. Yo. Yo. Oye, la ley de la física de este juego a veces me sorprende. Sí. No me dejas subir al camión, ya te veis. Yo estoy aquí en algún momento. Link. Sí, pues yo estoy dando vueltas. ¿Pero qué hace Chivan? Ahora, ahora, subí, subí, subí. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, jiji. Uy. Este marco, tío. A ver uno de los que está... Dije, ¿me dirás el barco? ¿Tú qué haces, qué haces, qué haces? Nada, nada. Yo no estoy tocando nada. O sea, solamente estoy ahí. ¡Tú, el barco, Taysh, en el que nos bugueábamos! Se ha movido. Uy. Es una pena. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Echa va atrás! Ou. Jijo... ... Espera. Ev来, ya. Jijo, pues... ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está bien. Ya está, ya está, ya está. Perfecto. Está bien, ¿teís? Pero sin caerse, ¿sabes? Hombre, se lo he escuchado yo, perdón, se ha caído conmigo. Casi la pongo de pie. ¿Nunca te has bañado con un contenedor? Bañate con un contenedor, Iván. ¡Que lo vas a tirar! ¡Que lo tiras! ¡Mi contenedor! ¡Ay, ay, ay! Hay que saber el físico aquí, eh. Písica y teórica. ¡Bueno! ¡Aterquible! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ha tomado por culo! ¡Ahí, ahí! ¡Quiero se mueve! ¡Quiero se mueve! ¡Me voy a bañar con él! ¡Porzado, no! ¡Ahí estamos! ¡Escavado de Everest! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Escavado de Everest! ¡Soy el primer! ¡Bueno, es que era el contenedor! ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? ¡Inútil! ¡El bello! ¡Mirad! ¿Y quieres subirme al Everest? ¡El contenedor! Al Everest metálico. Eh, Taze, te veo volando. Ah, no. Ya somos dos. Eh, WTF. Estoy viendo mi puto carbobob allí flotando. Y ahí no veo nada. Os veo volando. ¿Ya no? ¿Qué cojones? Es el cargobo de Pegasus. Es el cargobo de Pegasus. ¿Ya no? ¿Qué hay ahí? Es el cargobo de Pegasus. ¿Y qué hacéis volando? ¿Flotando? No sé. ¡Qué fe! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dices? Cosas paranormales, ¿teis? Cosas paranormales. Espérate, voy a ir a ver el puñetero. El puñetero cargobo. O sea, ¿qué coño estoy pasando ahí con ese cargobo? No sé, habrá una roca, habrá pillado roca, algo que sea. Oye, está bien. Ray, tienes quitado el acceso de los vehículos del yate. Ah, ya, para dar por culo a la gente, que viene a mi yate. Pues, sabes que para por culo no estamos nosotros, eh. Ah, ya. ¿Dónde estaba esto? Vehículos de movilidad, superyate, la gana, sí. Es que estoy impresionado por mí, porque mi personaje está gilipollas y se chocó solo, ¿sabes? Oye, muy lleno esto de cosas, eh. Solicitan, amigos. Eh, solo hace falta meterle la pente de aquí. Eh, no me deja. Me hagas a Terroba, ahí se puede... Pero, ¿cómo se hace esto entonces? Joder, te vas a vehículos en propiedad. Superyate Galaxy. Me hagas a Terroba. Y ya está. Eh, what the fuck. Eh, coger el Terroba. El Terroba ahí... Creo que no. Y la pente, solo falta meterle la pente de aquí. No, no me ponen a dar. Joder, ray. Vehículos en propiedad, superyate Galaxy. Acceso a vehículos, amigos. He caído. Ah, vale. Te ha costado, eh. ¿Qué ha estallado? Ahí. Ah, una moto de agua. Está aquí mi puto Cargobob. Ahora se ha hundido. No sé por qué te has acercado. Si no, no se fuera a un tío. ¡SALTO DE FERIA! ¡Mua! Ahí va. Uy. Queríamos... A ver, intentar subir en el camión. De Iván. O sea, ¿os va a buggear el personaje? Ay, ¿tú por qué sí, yo no? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios mío, me cae en ti. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Ya está, ya ha reventado algo. Uy. Uy. Hola, vuelvo a ver a te ir volando. Ah, ya. ¿Alguien vive volando? Yo... ¿A mí? Y a ti también. Os pego a los dos volando. Ya me pongo yo y vosotros me iréis volando a mí. Ah, no. No os veo volando. Ahora. Así, al Tessie. ¿Por qué ya se hiciste? ¿Hola? ¡Bueno! ¿Por qué me pegas a mí desde lejos? ¿Qué cojones? ¿Es si van? Sí. Me cago en la puta. Pues es. Me pega de lejos. ¿Por qué me pegas de lejos? Mira la voz, me pega de lejos. Usa hacks. Mierda, me he entrado adentro. Me voy en lancha. ¡No! ¿Pero qué pasa aquí? Estoy en bucle. Estoy en bucle. Para, 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 para. ¡Párate! ¿Tú iban? Te lo dije, para. Dos veces. ¡Lo digo! ¡Digo! ¡Para! Y ya para una vez. Me cago en tus muertos. Perdona, hostia. Fuera de aquí. Ahora. Por culo. No te has muerto porque Dios lo quiso. Me cago en ti. Me haces. Me dedo de GTA. Me voy en tu camión. Hasta luego. Buenas tardes. Si puedo irme. ¿O no? Se os va a caer algo en bregas. Se os cae algo, eh. Se os cae algo. Tranquilo. Eso, eso. Va a hacer entre menos y nada. Adiós. Ahí va. Y rebota y cae. Y rebota y cae. Nada. Chulo. ¿Qué mierda la música es esa? Esa es la de Navidad. Mira. Al igual le veo flotando, tío. Sí. ¿Eh? Le veo ahí flotando. Uy, que le quemo. Vete al agua. Vete al agua. Que te quemo. ¿Qué mierda? Ahí me pega a mí. Me pega a mí. De culo que estás. ¿Sabes? ¿Qué cojones? Sí, sí. Que te pegan de lejos. Pallaso. Pallaso. Ha empezado a bajar la gente. Prujones, tío. Toma. Toma. ¿Qué te estás dando? Cago en todo. ¿Cómo que no? Cago en todo. Pelea de hostias. Hostia. Pelea de inútiles. Me he caído, tú. Que me ahogo, que me ahogo. Pelea de inútiles, tío. Pelea. Yo no tengo el auto apuntado. ¿Pero qué pasa ahí? Tú, tío. ¿Qué mierda del auto apuntado? 24 en la boca. En la boquita. A ver. Qué bien. En la boquita. Oigo. Oigo. En la boquita. Oigo. Oigo. Estamos ahí. Yo aparezco de la nada. Creo que se nos ha ido algo del yate. Espera. Inútil. Inútil. Creo que sí. Pelea en el camión. No, que si os matáis, no vais a aparecer aquí, ¿o sí? Eh, pienso que sí. Juego. Ahora lo veremos. Mira, ¿dónde estás? Ya aparezco, ¿eh? ¿Dónde? ¿Eh, yate? No, es verdad. Dios. ¿Por qué me he caído de esa manera? Yo he pegado un mortal y me he caído con los huevos. No digo más. Te has caído, tío. Tú solo. ¿Cómo cojones? Me he pegado un cachote. Mierda. Mierda. Hola. Tengo ventaja táctica. Me cago en. Me cago en. Me ventaja táctica, tío. No la baja. Me ha hecho unido. Sí, no. Me cago. ¿Qué haces penea aquí, tío? Yo en un rato me voy a ir, ya. Y yo también. A ver. Mira, pues tú un día, rayito, digo, de meter en una pública. No, no, Ray, te digo una cosa. En la, en la, antes de hacer una, la de medidas, antifredadería, meter un ya, un contenedor. Antes de empezar, unas, unas, unas medidas. ¡Fly! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Qué hostia! Me cago en la hostia, tío. Tío, ¿y por qué sale el Iván aquí no debería, se supone? No sé. Me cago en, tío. Mi guau, me ha dado de mirar, ya. ¿Dónde está? No sé, yo creo que voy a ir ya. Yo también. O sea, voy a probar una cosa. Decidme de si desaparecen. Eh, no. No gusto. Sí, sí puedo entrar, ¿sabes? Porque a lo mejor no puedo entrar. Ah, espérate. Ya sé lo que quiero hacer, el balón. ¡Pero! ¡Me cago! ¡Te he salvado! No, lo he salvado. ¡A la, en la playa! Muy buena. ¡Ale! ¡Te invito, te invito, espérate, que te invito! Nada de igual. Nada de igual, sí. Bueno. Perdón, tío. Nada, nada. ¡Te invito, tío! ¡Que me vaya a la cuenta! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Cuidado, tío! A ver. Ya estoy. Bueno, entro y salgo. Nada, no me... ¡Joder! ¡Estoy lleno de mierda, tú! ¡Estoy lleno de mierda, bro! ¿Esto qué es? Ha desaparecido, ha desaparecido. ¿Habéis visto el burro de esta lancha? Sí. Está hecho mierda. El burro de esa lancha está hecho mierda, tío. El contenedor, mi amigo contenedor, lo ha desaparecido. Mira el burro de esta lancha, tú. ¡Ay, me parece una lancha, tío! No puedo disparar, ahora. ¿Qué pasa ahí? ¿Y ese ruido tan raro? ¡Que no puedo disparar! ¡Ponte al morro! ¡Al morro de... Iván, Iván, ponte en el morro. Ponte en el morro. De ese... De esto. ¿No te deja disparar? ¿Por qué a mí no? ¡Boo! ¿Por qué a mí no? ¡Hala! ¡Hagato también al agua! ¿Por qué a mí no? ¡Jampurín, champurín! ¡Jampurín! ¡Mira! ¿A mí no? ¡No me deja disparar! ¿Qué haces? ¡Disparad! ¡Pero no me deja! ¡Mira! ¡No me deja disparar! ¡Ponte aquí! ¡Ahí! ¿Dónde estoy yo, Iván? ¡Y disparad! ¡Ahora sí! ¡Pues ahora te hauteis! ¡Ah, pues sí! ¡Pero yo no! ¿Por qué yo no? ¡Espera, espera! ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! ¿Qué hace este coche aquí? ¡Mira! ¡Me siento en el coche, tú! ¡Mira, mira! ¡Oigo! ¡Me he sentado! ¡Qué cojones! ¡No te has picado aquí! ¡Pfff! ¡Tomo! ¡Pues nada! ¡Ahí! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Eh! ¡He echado el billón al suelo! ¡De gasolina! ¡Pero bien! ¡Mira! ¡El Iván se ha parecido! ¡Este aquí! ¿Dónde? ¡Ahí arriba! ¿Ahí verdad? ¡Bueno! ¡Trampolín! ¡Trampolín! ¡A ver! ¡Rai! ¡Pua! ¡Cuenta tres! ¡Cuenta hasta cinco! ¡Cuenta tres! ¡Iván, corre! ¡Hasta cinco era! ¡Por eso! ¡No revienta! ¡Joder! ¡Porque es blindado! ¡Ya aparezco todo! ¡Es blindado! ¡No revienta! ¡Vaipos es blindado! ¡Os ha reventado, eh! ¡No sé! ¡Uy! ¡Hace! ¡Eee! ¡Cuenta dos! ¡Tiro mano! ¡Has reventado, tú! ¡Uy va! ¡Toma! ¡Hace sin que! ¡Hace sin que! ¡Hace sin que! ¡Hace sin que! ¡Adiós! ¡No! ¡Rayan! ¡No está el culo de la lancha! ¡Guay! ¡Qué lancha! ¡Que me he quedado aquí salgado! ¡Qué chido! ¡Ya está! ¡Ya te has caído! ¡El culo de la lancha no es nada! ¡Sí! ¡Es algo amorfo! ¡Realmente! ¡¿Qué tiene aquí el culo de la lancha? ¡Realmente! ¡No! Estos vais de malo, tío Bueno, yo me voy a ir ya Ahora, pues la vida es bella Y todo lo que venía ¿Quién del mundo? Eso es algo raro, ella morfa, ¿eh? Venía, hasta luego Hasta luego